Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Vale. Y yo soy Bruno. Y este va a ser un especial con material exclusivo que grabamos durante los últimos días de rodaje de la nueva temporada de Soy Luna. Esto es... Disney Planet. News. ¡Esta! Todo el mundo nos pregunta cuándo se estrena la nueva temporada de Soy Luna. Paciencia, ya falta poco. Estuve con Michael, Pascuale y Giovanna y los hice viajar en el tiempo para que recordaran cómo fue su primer día de filmación en la serie. Me acuerdo que estaba súper nervioso, como que no sabía qué iba a pasar. Cuando quedé me dijeron bienvenida a la familia Disney. ¿Qué extrañás de México? Mis dulces picantes. Oí decir que te gustan mucho las medialunas y que ya comiste muchas medialunas. ¡Chico, se comen! ¡Siete medialunas! ¡Siete medialunas! ¡Cómo podés! La gira de Soy Luna está arrasando por Europa. El 24 y 25 de febrero llegará a París. La mexicana Giovanna y el italiano Pascual están de vuelta en la serie como personajes muy importantes. Serán aliados de Ámbar. Bueno, como todos saben, Ruggero es una persona muy alegre. Que anda cantando por los pasillos, con una sonrisa y te dice ¡Chao! ¡Chao a Tutti! ¡Feliz Pascuale! ¡Mancho! ¡Ruchero! ¡Ruchero! ¡Hola, Vale! ¿Cómo estás? Amigo de la vida. Tantos años. Hace mucho que no te veo. Hace 45 años. Che, estoy más mintido. Tengo barro. Teníamos cinco cada cinco. Yo tenía siete. Vos tenías siete. Sí, sí. Ah, sos más chiquita. ¿Sos más grandes que yo? No, soy más grande. ¿En serio? Sí, sí. No lo sabía. No, no, no. Ey, yo tengo 75, pero no se nota. La verdad, quiero ser súper honesto. Es la temporada más linda. Es la que a mí más me gustó. Y ya. Y ya, ¿no? Hasta ahí. Hasta ahí podemos llegar. Porque siempre si me va, cuento de más y luego me... Nos vemos la semana que viene. ¡Acá! ¡En Disney Planet News! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Oh! ¡Oh!